A ver, ¿qué filtro poner? No, ¿saben qué? Colombia es tan increíble que no necesita filtro. Hay colombianos que con sus acciones sostenibles la están cuidando. Vamos a buscar esas historias que le ponen el único filtro que necesita Colombia, el filtro optimista, para que aprendamos juntos que sostenibilidad es más que ser verde. ¡Acompáñanos! Hoy vamos a conocer la historia de Humau, una finca de cacao que logró convertir esto en esto. Alex, entonces todo este suelo estaba degradado, no se podía cultivar. Pues imagínate que sí, normalmente la actividad de este suelo era netamente ganadera y esto hace una compactación de la tierra en la cual los cultivos agrícolas no se podían dar. Mira, el mayor impacto que hemos creado acá es poderle cambiar esa mentalidad a nuestros trabajadores. Decirles, venga, que su trabajo vale la pena, su trabajo es de largo plazo, que no solamente usted simplemente trabaja por su día, sino que puede tener un trabajo estable. Es una inclusión laboral con tema de género, con tema de educación financiera, con tema de condiciones dignas. Dignas, eso es clave para nosotros, las condiciones dignas y que nos permita incluir a todo este grupo de buenas personas, meterlas al sistema financiero, en la cual ellos puedan tener acceso a créditos, puedan tener acceso a su pensión, a su salud. Y en vez de llegar a deforestar donde podríamos cultivar, preferimos bajar la rentabilidad en el cultivo y dejar que esos bosques nativos se siguieran regenerando. Enseñarles a la sociedad que nosotros podíamos generar diferentes fuentes de empleo, no solamente la tradicional. Así que generamos empleo a las madres cabezas de familia, generamos empleo a las jóvenes. Estamos tratando de vincular a todas las comunidades jóvenes para que esa tradición agrícola de Colombia no se pierda.